Tómate el tiempo que quieras, yo esperaré desde afuera Que la acción que tomé yo pa' ir en tu contra atrás es una frontera Tómate el tiempo que quieras, yo esperaré desde afuera Que la acción que tomé yo pa' ir en tu contra atrás es una frontera Ella se fue hace tiempo pero me va mejor, estaba perdiendo la cabeza por no ver el error Puto temor, nuevamente le empezara algo serio, ya no quiero conocerte porque me estoy conociendo Pero me gusta ser yo con mis errores y mis fallas, aunque estoy en Cancún no estoy tirando la toalla Ella piensa que me engaña pero tengo más mañas, finjo que todo está bien, puedes irte mañana No estoy abierto a estar atento, solo de mi fam, salió un momento y eso fue Porque no quiero más, estoy enfocado en mi sueño, la neta, no solo mío Va por mis carnalas, doy todo y salto al vacío Mike Geronimo, efecto domino, fake ass rappers no son sólidos No contra el pródigo, siente los bólidos después del estallido Crees que vas bien vestido, tú hueles a podrido A un lado de este sonido, fresh in the flesh Vivo el rap en carne viva, I'm blessed every day Solo el despertar motiva, aprovecharme de todo lo que brinda esta vida Voy a deslizarme a mi cama esta noche con dos amigas Bien, bien buena, ya se ve bien buena Tú ya lo sabes, el general de esta mierda Traigo todo un ejército de zombies del rap Que me acompañan como aliens en los discos de atrás Tú que preguntas por tracks, quiero que sepas I'm back Lo que escuchaste tú en mi ausencia, ahora se escucha muy guap Y te agradezco que escuches y me apoyes en conciertos Eso pa' mi es amor y eso es lo único que invierto hoy en día Tómate el tiempo que quieras, yo esperaré desde afuera Que la acción que tomé yo pa' ir en tu contra, traza una frontera Tómate el tiempo que quieras, yo esperaré desde afuera Que la acción que tomé yo pa' ir en tu contra, traza una frontera Cuando te quiebra la confianza ya no hay vuelta La envidia escucha al diablo y siempre acepta sus ofertas Los traumas interiores escuchando tras la puerta El cariño que se hablaba entre nosotros, lenguas muertas Pasó noches completas purgándome con las letras La banda me espera tras el vuelo, maletas Tengo que dar un show y eso me pone feliz Como si un MC que yo escucho tiene un nuevo release Y al terminarlo, te callando con mi hermano, mi madre Antes era contigo, pero ambos fuimos cobardes Nos esforzamos poco, ambos vencidos por el ego Conozco bien los pisos donde paso como un ciego Por el tacto, porque he estado abajo Y seguir aquí de pie me ha costado trabajo He perdido la fe, pero después me relajo Le seco las lágrimas con un gordo fajo Ya que más da blasfema más de mí Resalta mis vicios, resalta mis fallas Ponme en un precipicio Tú cuéntale a la gente, el bastardo que fui contigo Más quien no cree en tus sueños, no es tu verdadero amigo Decisiones tomé, me di mis propios castigos Otros me dio la calle y solo fueron testigos Los que decían ser amigos, por eso no los persigo Porque estaba yo con ellos, pero ellos no conmigo Ahora de vuelta, seguro que ya tienen su movida bien resuelta Por tener a alguien más en su vida que lo resuelva Pero todo se acaba, son las leyes de la selva El universo es justo como que algo nos observa Lo cuento, pero igual a mí me afecta esa mierda Por eso es que uso el hip hop para no pensar en cuerdas Solo estas vocales que te otorgo como ofrenda Nos quitamos la ropa, pero jamás las vendas Tómate el tiempo que quieras Yo esperaré desde afuera Que la acción que tomé yo pariré en tu contra Tras una frontera Tómate el tiempo que quieras Yo esperaré desde afuera Que la acción que tomé yo pariré en tu contra Tras una frontera Tómate el tiempo que tomé yo pariré en tu contra Tómate el tiempo que tomé yo pariré en tu contra